Ahí viene el ejemplar, mira nomás, este cartel oscuro, corneabierto, bonito, la vida de José Santos, vamos viendo Andrés, hácele en esa potanca, le entra a la derecha también Eric, vamos viendo, ver quién es el que le pega el buen lazo cabecero, tal parece ser que ya casi están listos estos amigos de la banda para regresar a adornar y acompañar la jugada, con un bonito sol vamos abriendo y pegándole un solecito para adornar la jugada de estos amigos bendecidos, allá del mero chiquimitío, pero se hacen llamar ahora de Loday, así es de que échenle ganas, ánimo, vamos viendo a ver quién es el que hace lucir, ese enlazo tendido, preciso y certero, que sea bien pegado el cabecero, échenle ganas Arturo, saludos al botas negras de Loday muchachos, chéjale, chéjale, cruzadito así cayó y así se va a jugar este ejemplar, amárrense en el cuacuadazán tostado, vamos con el son de los aguacates muchachos, sólidense, así toca, a la puerta canasta aberta, ánimo, a la puerta canasta aberta, ánimo, a la puerta canasta, el lazo cabecero, ahí ganas, salen de los aguacates, a la puerta canasta aberta, a la puerta canasta aberta, ¡Ah, eso va a estar, a la puerta canasta aberta, a la puerta canasta aberta, a la puerta canasta aberta, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!